Por solicitud de la Fiscalía, un juez con cursión del doctor de Garantía invitó medidas de aseguramiento en el centro carcenario en contra de cuatro personas dedicadas al tráfico de sustancias de superfacientes en el centro poblado de La India, del municipio de Landazos y Santander. El 17 de agosto de este año, se llevó a cabo por falta de la Fiscalía y de la Policía cinco allanamientos en los que se encontraron de superfacientes, lideraron el objetivo, armas de fuego y munición. La Fiscalía les ha intertocado por los delitos de tráfico, fabricación y por superfacientes, fabricación de transporte, armas de fuego y munición, a los cuales no se llenaron acá.